Apagar micrófonos, apagar micrófonos, muchas gracias, ya, chiquillos, bienvenidos, bienvenidas a todos el día de hoy, en la clase de ciencia de tercero básico, nosotros vamos a trabajar el movimiento de rotación, ya en comprender el movimiento de rotación de la Tierra. Para esto, en primera instancia, les voy a compartir la pantalla, porque vamos a ver una diapositiva explicativa, y luego unos videitos, ya, y posteriormente vamos a ver la guía de trabajo que les dejé. Bien, entonces, tenemos acá una historia, donde aparece Webin, nuestra querida historia de Sinki, y dice así, Webin está listo y preparado para activar los motores de su nave, ¿Ve? Acuérdense que Webin era una persona que viajaba con su nave espacial, ¿ya? Ay, perdón. Me aparece esto, no puedo apretar. Ya, era una persona que viajaba con su nave espacial, entonces Webin dice, está listo y preparado para activar los motores de su nave. Sin embargo, mal con los cálculos. Error de cálculo, está libre, está libre, y está ahí la nave espacial, y aparecen esas luces rojas, y dice, ah, ¿qué pasa? La vida libre, rotación, ¿qué está pasando? Al parecer Webin no ha configurado su trayectoria de viaje, considerando el movimiento de rotación y de traslación de la Tierra de los demás planetas. Webin quería llegar a un punto con su nave espacial, pero no calculó que la Tierra se mueve y que además los planetas giran en torno al Sol. Entonces, ah, dijo, no, no voy a llegar al lugar donde yo quería ir, porque si yo no calculo eso matemáticamente, no voy a poder llegar donde quiero. Entonces Webin le pide ayuda a Rayén e intenta explicarle, bueno, un montón de fórmulas matemáticas súper complicadas, y le dice esto es acá, esto es allá, tienes que calcular esto, esto, otro, para poder llegar al punto donde tú quieres. Pero Webin le resulta muy enredado entender qué es eso de la rotación y la traslación. Entonces Riku encuentra, entra a salvar la situación, ella es Riku. Le dice, hmm, Riku sabe cuál es la mejor manera de explicar a Webin. Con huevos. Entonces, dice, acá genera un esquema donde acá en el centro está el Sol, ¿ya? Y aquí está la Tierra, ¿cierto? Girando alrededor del Sol, ¿ya? Y acá dice rotación. Entonces si se fijan, el movimiento de rotación es el movimiento que hace la Tierra dentro de su propio, de su eje, ¿ya? Y el movimiento de traslación le explica que es este movimiento que realizan todos los planetas alrededor del Sol. ¿Ok? Y de esta forma se generan las estaciones del año a través del movimiento de traslación, que es algo que también nosotros vamos a ver cuando hablemos en profundidad del movimiento de traslación. Y el movimiento de rotación genera el día y la noche. Y lo automático, Webin entiende perfectamente y reconfigura todo, hace nuevos cálculos y ahora sí, todo listo para el salto hiperespacial. Mish, como hoy día estamos de día y al otro lado de la Tierra está de noche. Claro, ya está en el otro hemisferio esta de noche. ¿Y por qué? Vamos a ver eso ahora, el día de hoy. Nosotros vamos a hablar justamente del movimiento de rotación, que es el movimiento que si ustedes tienen acá un globo terráqueo van a poder ver, ¿ya? ¿Qué es esto? Cuando la Tierra gira alrededor de su eje, ¿ya? Ese es el movimiento de rotación. Ahora, si nosotros vemos la presentación, dice... Hola, Mish. Hola, cada 24 horas la Tierra da una vuelta completa, ¿ya? Por eso el día chiquillo dura 24 horas. Este eje es un eje imaginario, ¿ya? Y gira en dirección de oeste-este. Es decir, en el sentido contrario del reloj, ¿ya? Produciendo la impresión de que es el cielo el que gira. Si tú, por ejemplo, estás en un parque y te pones a mirar las nubes, te das cuenta que las nubes se van moviendo y dices, ¡oh, qué impresionante! El cielo es el que se mueve. Pero no, en realidad es la Tierra la que está en constante movimiento. Y nosotros no nos percatamos de eso. Solamente lo podemos evidenciar cuando vemos las nubes que están moviendo. Así que decimos, ¡oh, en verdad! Entonces nosotros nos estamos moviendo cuando las nubes están allí, como uno se pone a mirar las nubes, y ven que están moviéndose. Claro, cuando ustedes ven las nubes... Pero nosotros nos sentimos que se está moviendo. Claro, en realidad no es las nubes las que se mueven, sino que nuestro planeta es el que se está moviendo. ¿Ya? Y acá, dicho acá, la Tierra no es un planeta inmóvil, es un planeta que se mueve. Y gira sobre sí misma en un eje imaginario. ¿Ya? Y así se producen la noche y el día. Además, en su órbita anual, alrededor de él, forma las estaciones. Bueno, permite esto, chiquillos, la supervivencia de los ecosistemas y de la vida tal y como la conocemos, porque eso permite que en la noche nosotros podamos dormir, podamos descansar, podemos resguardarnos en nuestras casitas, descansar, ¿cierto? Y en el día hacemos la vida con la luz del sur. ¿Ya? Esto, muy pequeñitos, es bien interesante porque yo tengo acá un pedacito de un artículo que decía ¿qué pasaría si la Tierra dejara de girar? Bueno, si nuestro planeta deja de hacer este movimiento de rotación, no tendríamos esto del día y la noche. ¿Viste? Todo lo iríamos al espacio. ¿Cómo? Todo lo podemos, todo lo podemos, nada. Entonces sería como un caos porque en un lado solo estaría de noche todos los días y en otro lado solo estaría de día, entonces no podríamos dormir. Bueno, así como si la Tierra deja de girar ahora, nosotros todos los días estaríamos de día. Solamente de noche, entonces no habría el efecto de vivir la noche, pero días ya no serían de 24 horas. Ah, a mí ya sé, poder reloj. Tal como me dijeron ustedes, chiquillos, los días en un solo lado serían solo días, en otro lado serían solo noches, eso afectaría mucho, habría cambios climáticos, cambios en el ecosistema, en los animales, y en realidad no es sostenible de que la Tierra no dejara de girar, porque si deja de girar, ya la vida tal como la conocemos no existiría. Nosotros necesitamos el día y la noche para poder vivir en nuestro planeta Tierra. ¿Ya? Así que ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta ilustración, que está súper clarito acá, ¿qué es lo que hacen los rayos del Sol? ¿Cierto? Entonces, los rayos solares, aquí es de día, y por el otro lado, es de noche. ¿Ya? El Sol con su rayo ilumina nuestro planeta, aunque solo la parte que está frente a él. Y la otra parte que no está frente a él, es de noche. ¿Ya? Ahora, vamos a ver unos videos para que nos quede aún más claro, todísimo, todísimo. ¿Ya? Atención. Se está cargando. ¿Ya? Ya, lo voy a agrandar. Hola, Jafio, amigos. Vamos a ver qué es lo que se llama. ¿Ya? Y la noche. Mirad estas imágenes. Es la Tierra, nuestro planeta. Como puedes ver, nunca para. Siempre está girando sobre sí misma. A ese movimiento, le llamamos movimiento de rotación. Porque como se nos indica, siempre está rotando. Siempre está girando sobre sí misma. ¿Sabes cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta? ¿Ya? Exacto. Tarda 24 horas. ¿Tarda un día? Porque todos sabéis que un día dura 24 horas. Y ahora, si nos alejamos de la Tierra y vemos también el Sol, ¿sabéis por qué existen los días y las noches? ¿Quieres saber más sobre este tema y sacar unas notas excelentes? ¡Sí! Pues entra en nuestra web y suscríbete en happylearning.tv Súper, bien, excelente. Bien, ahora ahí, en ese video, sale súper ilustrado entonces lo que la Mild le mostró en el PowerPoint, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto demora la Tierra en dar la vuelta completa sobre su propio eje? 24 horas. 24 horas. Un día. 24 horas es un día. Es una pregunta para ustedes. 24 horas. ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¡Aló! Y en pasar... ¿Cómo decían? Sí, la escuchamos. ¿No nos escuchan? Sí, la escuchamos. Sí, la escuchamos. Sí, la escuchamos. Ahora sí. ¿A cuánto demora entonces la Tierra andando en la vuelta? 24 horas es un día. 24 horas es un día. Súper, 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 súper bien. ¿Ya? Entonces, estamos al otro lado. Nos vamos con este. Que quede clarísimo. No, este no era. Dame un segundo. Era este. El que justo en el que puso antes en el que se equivocó yo lo había visto. ¡Ah! Antes de esta clase de no me acuerdo cuál guía. Este. ¿Este ya lo habías visto? Sí. Ya. ¿Te habías adelantado? Sí. Ya. Estoy poniendo la audio para que puedan todos escuchar. Ya. Ahora sí. Es este. Hablemos un poco de nuestro planeta. Pero hoy vamos a ver a la Tierra desde fuera. Hola, Tierra. Nuestro planeta se está moviendo todo el tiempo. Nunca está quieto. Y en eso se parece un poco a mí. Te voy a mostrar uno de sus movimientos. El movimiento de rotación de la Tierra. Nuestro planeta gira sobre su propio eje como si estuviera bailando. Y sus giros los hace y otra vez en la misma dirección y nunca se detiene. A este comportamiento le llamamos el movimiento de rotación de la Tierra. Aquí es el polo norte y este de acá el polo sur. Vamos a imaginar que una línea atraviesa la Tierra por estos puntos. Esta línea se llama el eje de rotación. Sobre el eje de rotación la Tierra se mueve de este a oeste. Nuestro planeta lleva millones de años rotando de esta manera y esto ha provocado que se abulte en el Ecuador y se achate en los polos. Por lo tanto la Tierra no es una esfera perfecta sino más bien un esferoide oblato. Tú que bebes aquí ¿alguna vez te has dado cuenta de este movimiento? Pensemos un poco. Te levantas por las mañanas te bañas vas a la escuela juegas y haces muchas cosas durante el día y cuando llega la noche es hora de descansar te vas a la cama y duermes hasta que amanece pues ahí está el amanecer y el anochecer son provocados por el movimiento de rotación de la Tierra al rotar la Tierra va recibiendo la luz del Sol sobre su superficie de esta manera de modo que siempre hay un lado iluminado y otro en la oscuridad imagina que tú y yo estamos parados aquí mientras el Sol nos ilumina estamos viviendo nuestro día y cuando la luz ya no nos toca estamos viviendo una noche pasan 24 horas para que la Tierra haga un giro completo 12 horas de día y 12 horas de noche y este es el movimiento de rotación de la Tierra ya chiquillos se dieron cuenta el movimiento de rotación de la Tierra super interesante ojo sí que acá sale como al revés la Tierra gira de oeste a este ya porque tal como muestra la flecha es como de izquierda a derecha izquierda a derecha ya así que ¿qué tal? ¿qué les parece el video? Bueno ¿y por qué aparece un chimpancé en el final? Ah porque el chimpancé estaba pensando en el que pensaba o sea bien mis queridos niños entonces clarísimo ideas importantes ideas fuerzas con las que nos quedamos primero el movimiento de rotación entonces es el movimiento que realiza la Tierra que está en constante movimiento ¿cierto? desde su propio eje ¿ya? y este movimiento permite el día y la noche y para dar la vuelta completa se demora 24 horas ¿cuál movimiento? ¿este? el movimiento de rotación de la Tierra ese mismo el movimiento de rotación de la Tierra ese mismo ya entonces el video era esos dos esos dos videos que estaban súper claros y ahora nos vamos a la guía entonces la guía dice María al despertar en la mañana se da cuenta de que el sol está recién saliendo y que al pasar las horas los rayos del sol se debilitan hasta que queda una oscuridad empieza a anochecer María se pregunta ¿por qué pasa esto? ¿por qué no hay luz durante las 24 horas? entonces ¿qué le podemos responder a María? ¿qué le responderían ustedes? a ver porque la Tierra realiza un movimiento de rotación eso realiza un movimiento de rotación ¿cierto? entonces los rayos del sol no llegan siempre al mismo lado porque empieza a girar a girar a girar y cuando los rayos no llegan es cuando es de noche muy bien luego abajo dice lee atentamente el siguiente texto entonces por favor quiero acá que a ver voy a elegir a 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 puedes leer por favor el texto bueno mis completo completo ya movimiento de rotación la Tierra no se encuentra inmóvil está en constante movimiento los principales movimientos de la Tierra se relacionan con el Sol y son los siguientes rotación y tras traslación cuando la Tierra da una vuelta completa alrededor de su eje hace una rotación el movimiento de rotación se produce de derecha a izquierda y la Tierra tarda 24 horas aproximadamente en hacer un giro completo en la mañana el Sol aparece o sea parece que saliera por el este y que atravesara el cielo para ponerse en el oeste por lo tanto los impactos producidos por el movimiento de rotación son el día y la noche producto del movimiento de rotación se produce el día mientras la otra mitad está de noche en la medida que se mueve va avanzando el día o la noche según corresponde esto determinado determina el ritmo de muchos fenómenos a los que responden las plantas los animales y también los seres humanos como por ejemplo los periodos de descanso trabajo o ejercicio y alimentación las diferentes horarias debido al movimiento de rotación una parte del planeta se encuentra de día y la otra y la otra parte se encuentra de noche es por ello que al mismo tiempo hay diferentes horarios en los distintos lugares del mundo muy bien entonces chiquillos aún cuando no sentimos que la tierra gira la tierra gira ya de una forma muy suave sobre su eje esto chiquillo entonces determina cosas bien importantes que son las diferencias horarias por ejemplo ya porque no en todas partes del mundo es la misma hora producto de esto que en algunos lados de noche y otros lados de día ya entonces dice responde número uno qué tipo de movimientos tiene nuestro planeta bueno tiene dos tipos de movimiento que están acá hoy día nosotros no estamos enfocando en el primero pero acá puedes colocar ambas ya porque tiene esos dos tipos de movimiento nuestra tierra entonces vamos completando quien no tenga la guía impresa sabe que tiene que colocar el nombre de la guía en su cuaderno y luego la respuesta y coloca número uno ya le pone solamente el número entonces vamos a responder qué tipo de movimiento tiene nuestro planeta rotación y traslación bien el día de hoy nos estamos enfocando en rotación vamos contestando ya luego en la número dos van a ir contestando dice qué es el movimiento de rotación ya luego la número tres señala el impacto del movimiento de rotación para la vida del planeta después van a observar la imagen están viendo esto amarillo es el sol ya el sol se mueve alrededor de la tierra explica tienes que contestar sí no y por qué ya y va a explicar y luego tienes una actividad de completa la oración de acuerdo a lo que comenzamos hoy ahora voy a detener la grabación para que vayamos conversando y completando no me no 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 no